Marta Flores, de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, dijo que la situación en el país es crítica, ya que hay un nivel de inseguridad que hace que la solidaridad se convierta en un delito. Ella se refiere a la situación de las mujeres que fueron llevadas presas por llevar agua a la iglesia San Miguel en Masaya. Esto nos dice que estamos en un estado completamente represivo, porque ejercer un derecho no me hace que yo tenga que pagar con un delito donde no sea cometido. Nosotros estamos en contra de todo tipo de violencia que venga donde venga, porque la violencia no únicamente es porque estoy en la calle y me golpeen o estoy en la casa y me golpeen. También es como me están obstaculizando ejercer nuestros propios derechos. Flores afirma que las mujeres deben de ser libres. Libre de violencia, libre de abuso sexual, libre de circular libremente en la calle y libre de expresar y libre de solidarizarme con todo aquello acto de que están violentando los derechos, tanto como mujeres y como los derechos ciudadanos. Según la unidad Azul y Blanco, se contabilizan seis mujeres detenidas por dicha situación. Noticias 12, Darlen Tellez.